Yo soy Alejandra Padilla, soy periodista y cofundadora de Serendipia, un medio especializado en periodismo de datos. Ser parte del CIPE nos permitió conocer diferentes formas de financiamiento para un medio independiente, conocer casos de medios que han logrado ser sustentables, lo cual para nosotros parecía pues un sueño inalcanzable. Sin duda el CIPE nos proporcionó herramientas súper necesarias para saber qué es lo que estamos haciendo con este proyecto y cómo podemos hacer que salga adelante. Así que los invito a postularse al CIPE 2020 medios confinados, es una gran oportunidad, van a adquirir herramientas muy valiosas, van a aprender bastante de los ponentes y sin duda puede marcar un antes y un después en su proyecto.